La Diputación Provincial de Castellón fomenta las artes escénicas en la provincia con la apertura de la Convocatoria de Diputación a Escena 2024. La iniciativa cultural está dirigida a los ayuntamientos de la provincia y cuenta con una partida global de 400.000 euros. Con Diputación a Escena perseguimos el objetivo de promover y patrocinar la realización de espectáculos culturales realizados por profesionales en los 135 municipios de la provincia en colaboración con sus ayuntamientos, ha explicado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina. La dirigente provincial ha indicado que la iniciativa cultural también tiene como objetivo estimular e impulsar el tejido empresarial de nuestro territorio con la contratación de espectáculos de teatro, danza, circo, música y narrativa oral. Con este fin, la Diputación de Castellón abrió un plazo para la recepción de propuestas culturales por parte de las empresas con sede en la provincia y que formarían parte de un catálogo donde los ayuntamientos podrán elegir libremente el espectáculo que mejor se adapte a sus necesidades.